Saludos amigos, bienvenidos a su canal Te Hago el Resumen. Y el día de hoy vamos a ver la historia de un curandero de San Juan que desapareció en una tormenta y días después apareció. Una vez que este volvió a aparecer, supuestamente volvió como profeta, realizando milagros y curando a los enfermos. Los rumores se empezaron a regar rápidamente por todo el país y de un momento a otro empezó a tener un sinnúmero de seguidores. Como la intervención de lo gringo estaba en pie, rápidamente fue visto como una amenaza. Antes de iniciar el resumen me gustaría decirle que el montaje de esta película es paralelo, ya que se lo muestran de manera simultánea, sin embargo no ocurren en el mismo tiempo. Y como ya está bueno de intro, hoy le presentaré la película de Liborio. La película inicia con Liborio moviendo un burro en el monte. Sin embargo, en ese lugar había una tremenda tormenta que poco a poco se fue agudizando cada vez más y más. Hasta el punto en que él desapareció sin dejar ninguna clase de rastro. ¿Dónde se encontraba Liborio? Pues en una cueva donde él mismo ni siquiera sabía dónde estaba. El pana como no veía nada, prendió una vela y empezó a inspeccionar todo el lugar. Liborio, en lo que inspeccionaba el lugar, se encontró con una cabra con una especie de candado en su cuello. Lo que podemos interpretar por la similitud es que Liborio se encontró con el demonio. Y al quitarle el candado que éste tenía en su cuello, hizo una especie de pacto con él. Liborio pudo salir de la cueva, pero solamente podía ver la vegetación y escuchar los sonidos de diferentes clases de cabra. Liborio volvió a caer en la cueva hasta que él mismo encontró la salida. Sin embargo, Liborio por su propia cuenta no podía salir porque ese lugar donde él estaba era una especie de limbo. Y por lo visto en escena, éste tenía que hacer una especie de oración para poder terminar el pacto. La pregunta en cuestión es la siguiente. ¿Habrá sabido Liborio con quién estaba pactando? ¿O el diablo se vistió como ángel de luz como dice 2 Corintio 11.14? Para así poder engañarlo y que Liborio pacte con él. Me gustaría saber su opinión en la caja de comentarios. ¿Sabía Liborio con quién estaba pactando o el diablo lo engañó para que pactara con él? En lo que Liborio estaba haciendo su vuelta en la cueva, vemos el regreso del cielo. Aquí vemos un hijo de Liborio que lo estaba buscando monte arriba y monte abajo en lo que él estaba desaparecido. El chamaco dio por muerto a su padre cuando en una encontró río abajo una prenda de vestir del mismo. Como Liborio lo dieron por muerto, lo que proseguía era hacerle su rezo y su respectiva fieta de palo. Al día siguiente, el chamaquito, después de haber rezado 14 Padre Nuestro y 15 Ave María, salió a ser del 1 al monte. Cuando de repente, escuchó un quejío medio leve que venía del monte. Cuando éste se puso a chequear bien, ahí estaba su padre. El cual, sin ninguna explicación lógica y después de tantos días buscándolo, había aparecido. El chamaco, a pesar de que lo había encontrado, él ni siquiera creía realmente que él estaba vivo. Éste empezó a trabajar con su padre los altares que empezó a hacer después que bajó del cielo. Liborio solo le preguntaba a su hijo que si él lo iba a ayudar en lo próximo que venía. Sus amistades, desde que tenían el chance, de una vez le preguntaban que si era verdad lo que decían de su papá. Mientras tanto, él simplemente observaba a toda la persona que iba donde su padre para que éste le hiciera rituales espirituales. La fama de Liborio empezó a regarse como pólvora por todo el país y de inmediato comenzó a tener un sinnúmero de seguidores que lo seguían cada vez más y más. Algunos incluso se quedaban con él en la loma para que la bendición de Liborio no se le aleje. Esa cuestión trajo problemas rápidamente, ya que los moradores del lugar estaban alegando de que se le estaban robando la siembra. Los médicos también estaban haciendo su presión y sobre todo la iglesia católica. Eso hizo que Liborio tomara una decisión y esa decisión fue mover a sus seguidores más para arriba en la loma. Aquí tenemos otro punto de vista alterno, el de la mujer de Liborio. Esta es, sin duda alguna, la persona más importante allegada a la vida de Liborio, ya que estaba a todo momento cerca de él. También era de las pocas personas que podían estar junto a él cuando él estaba en el altar. Y sobre todo, era la encargada de dar el visto bueno a las personas que podían o no acercarse a Liborio. Ya que el nombre de Liborio se había regado por todo el país como que era un santo que realizaba milagros. Y por esa razón se tenía mucha cuenta con las personas que querían llegar donde él. Una mañana cuando esta estaba pelando su catelva de víveres, escuchó la noticia de que Liborio se había ido para donde el general. Esta, como no le perdía pie con bola, decidió ir tras él. ¿Qué quería el general con Liborio y para qué lo mandó a buscar? Como Liborio tenía un grupo de seguidores bastante voluminoso, el general quería que Liborio lo apoye cuando éste lo necesite. Liborio al inicio no quería, sin embargo, el general lo convenció diciéndole que cuando él lo necesite, él también lo va a apoyar. La mujer de Liborio, eso que le estaba diciendo el general no la convencía mucho. Sin embargo, como la conversación era una supuesta conversación de hombre, ella la tuvo que aceptar. Y Liborio terminó metiéndose al medio, ya que recibió un sinnúmero de armas de fuego que los norteamericanos estaban buscando supuestamente para traer la paz. Luego tenemos la otra mirada alterna y levantar a los muertos. Este punto de vista es de uno de los seguidores de Liborio, el cual una mañana se encontraba trabajando el campo, cuando de repente se encontró con una mujer que cargaba una cruz. Esta mujer quería ver a Liborio con carácter de urgencia para que Liborio le pudiera traer su hijo pequeño a la vida. Sin embargo, Liborio lo que le dijo fue que tenía que tener conformidad porque ya su pequeño hijo se había ido. Este mandó a que lleven a la mujer a darse un bañito en las aguas de San Juan Bautista. Sin embargo, el panita que le dijo a la tipa dónde estaba Liborio, era un malito y salió a dar una brechita. Sin embargo, en esa vuelta, Liborio lo mangó y le dijo que tiene que soltarle manda porque esa tipa tiene una cruz bastante grande. Al caer la noche, en medio de la fogata, observamos de que había una embarazada. En la madrugada, el señor malito escuchó los gritos de palto y de inmediato se tiró a ver qué era lo que estaba pasando. Una vez que este llegó donde estaba el palto, se enteró de que el palto estaba algo complicado. Y poco tiempo después, tanto la madre como el niño habían muerto. Liborio salió con el niño de pavorido para la orilla del río. En la orilla del río, Liborio hizo una oración y el niño pudo volver a la vida. El nombre que le pusieron al niño fue Plinio, el cual tiempo después se convirtió en otro curandero. Si quieres saber mucho más información sobre eso, te invito a que te leas la obra La Masacre de Palmazola. En fin, el malito, en una noche de palo, se dio par de traguitos heavy y salió a bailar con su tipa. Sin embargo, este quería cueva y quería forzar a la tipa para eso. La tipa le sacó los pies durísimo. Este se fue atrás de la tipa a ver si la encontraba, a ver si podía meterlo de él. Sin embargo, quien se encontró fue con Liborio, el cual terminó dándole tremenda golpeada. Después de su palito que Liborio le dio al loco, se le terminó quitando la rechura en un 2x3. Y con lo que terminó fue con tremenda resaca. Luego vemos el otro punto de vista de esta tierra nuestra. El cual era un enfoque de un capitán de la Marina de los Estados Unidos. Los cuales ya andaban buscando a Liborio a diestra y siniestra para que este pudiera entregar las armas. Este lo único que quería era hablar con Liborio para ver si podían llegar a un acuerdo de buena lista. Incluso, llegó haciendo ese amigo de inmediato del pequeño Plinio, el cual ya tenía unos 5 o 6 años. El capitán del ejército fue claro y conciso con Liborio. Le dijo lo que él andaba buscando y también le dijo que tenía que liberar a esa gente para que esa gente puedan ir a sus casas. Liborio le quiso ver la cara y el tipo le dijo que tenía que hacerlo lo más pronto posible. Liborio terminó enviándole las armas, pero lo que hizo fue terminar de poner tremendo huevo. Ya que cuando mandó la caja, mandó una parte de arriba de armas y abajo la mandó llena de piedra. Eso hizo que el capitán autorizara la operación. Luego tenemos el punto de vista de Lacrimosa, que era la chica que quería que Liborio le pudiera revivir al hijo. Ella era ya de los pocos seguidores fieles que continuaban siguiendo a Liborio. Y por eso tenía de las tareas más delicadas. Una de ellas era cuidar al pequeño Plinio para que no se vaya a meter en problemas. Y la otra era lavarle la ropa a su excelencia. En una ocasión, mientras lavaba la ropa, llegaron los guardias. Este de inmediato se tiró al lugar para defender a Liborio. Sin embargo, a pesar de que ellos estaban dispuestos a dar su vida por Liborio, la ventaja numérica de los guardias era superior y hizo que estos se encondieran. Cuando salieron, encontraron la masacre. En esa vuelta murió la mujer de Liborio. Liborio, desde que llegó, de inmediato empezó a hacer un ritual para traerla a la vida. Sin embargo, este no lo pudo hacer. Según él, no lo pudo hacer porque la mujer quería quedarse muerta. Luego tenemos el otro enfoque, bendecida. Este era el enfoque del pequeño Plinio. El cual estaba observando miniciosamente todos los acontecimientos que estaban pasando cerca de la vida de Liborio. Este defendía a su padre diciendo que sí, él realmente tiene el poder curativo. El niño creyó mucho más en su pai cuando le hizo la analogía del agua y el azúcar. A pesar de que el azúcar no se ve físicamente en el agua, sigue estando ahí presente. Los guardias encontraron a Liborio y a su gente. Este le entregó el pequeño Plinio al malito y a la tipa de la cruz. Los tigres le dijeron a Liborio que se vayan, que ellos lo iban a aguantar. Sin embargo, Liborio lo que le dijo a ellos fue que se fueran y después él se fue a entregar. Estos tres cogieron monte abajo. Una vez que llegaron al pueblo, los marín estaban pasando con el cuerpo de Liborio. Y luego de, lo pusieron en el centro del parque para que todo el mundo viera al supuesto santo como lo habían matado. Sin embargo, al pequeño Plinio, Liborio le hizo una visita de manera personal y decidió tocarlo para que él sintiera que él aún está vivo. Plinio despertó y salió a ver el cuerpo de Liborio a ver si aún estaba con vida. Este lo tocó y luego de, Liborio le extendió la mano para que la sienta. El pequeño Plinio, al ver la cara de Liborio, sonrió. Y así fue como terminó la película de Liborio. Recuerda darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna clase de notificación. Estoy tratando de subir contenido cada dos o tres días. Ya sabes, nos vemos en la próxima.